Buenos días jóvenes, entonces vamos a darle seguimiento al tema anterior. El tema anterior tenía que ver con números, ¿qué? ¿Racionales, enteros o naturales? ¿Cuáles fueron los últimos números que vimos? Racionales. Racionales. Apague el micrófono ahora. Entonces ahora tenemos números racionales. Hoy vamos a ver una comparación. Una comparación de números racionales. ¿Qué es una comparación? ¿Qué podemos comparar de dos números? Bueno, si yo comparo un número con otro, yo puedo decir tres cosas. ¿Alguien me recuerda cuáles son las tres cosas que puedo decir si comparo dos números? ¿Alguien me podría decir si yo comparo un número con otro? ¿Cómo puede ser un número respecto al otro? ¿Puede ser igual? ¿Qué otra opción hay? Igual, menor y mayor. Igual, mayor y menor. Son tres opciones de las que hay. Si yo comparo dos números, puede ser igual, mayor o menor. Y teníamos los ejemplos aquí. Atención, please, ¿verdad? Que muchos tienen dudas acá. Bueno, no muchos, un poquito. Unos poquitos tuvieron unos errores en la guía de este tipo. Veamos el error de este tipo. Pero fueron poquititos, ¿o sí? Fueron unos dos. Uno o dos, nada más. O solo uno, no me acuerdo. Si yo tengo dos tercios. Y por otro lado yo tengo cinco tercios. Si yo comparo estos dos números. Que está a la vista que son números como racionales o no racionales. ¿Son números qué? ¿Es un número racional o es un número? Racional. Racional, ¿verdad? Ahora, tengo tres opciones para poner aquí. Puede ser igual, puede ser mayor, puede ser menor. ¿Cuál de las dos sería? Menor. Permítame. Vuelve a compartir pantalla. Bien, tengo tres opciones. Mayor, menor. ¿Cómo hago yo para decidir si es mayor, menor o igual? Me fijo en cómo tienen el mismo denominador. Fíjense, ¿tienen igual o distinto denominador? Distinto. Distinto. Igual. 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 Igual, muy bien. Ya están quedando grabados las participaciones ahorita. Recuerden que esto cuenta como participación cada vez que hago preguntas. Y usted participa, queda grabada cada vez que usted habla en el micrófono. En Zoom me queda grabada una lista de las participaciones de cada quien. Por ejemplo, Alejandra, si me participa Ruth, si me participa Ashley, me sale ahí, si habló y cuántas veces habló. Si participó y cuántas veces participó. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, pilas ahí va a participar. Otra cosa. Voy a hacer un paréntesis. Ayer que vinieron a revisar algunos padres de familia, no todos, ayer vinieron algunos. Y me contó de que a algunos les daba pena preguntar. Entonces, yo les digo a ustedes, miren, conmigo no tengan pena. Todos mis alumnos del colegio no me tienen pena. Pero como ustedes son nuevos conmigo, puede ser que alguno tenga pena. Puede ser, pero usted no tenga pena conmigo, yo. Nosotros somos panas. Somos amigos. A mí no me mire como profesor. Porque, es más, yo no soy su profesor. Míreme como alguien que le va a ayudar, como un amigo. Como un amigo que sabe matemáticas. Como que usted dice, pucha, él es mi alero. Pero el alero me ayuda con las matemáticas. ¿Me entiende? Así soy yo. Otra cosa. Jamás regaño a nadie por equivocarse. También, si alguien participa y se equivocó, pues no importa. Yo lo felicito porque participó. Yo felicito las participaciones. Sea que lo digan bien o sea que lo digan mal, no importa. Yo lo felicito y tiene puntos de participación. Los puntos de participación se ganan con solo el hecho de participar. Sea que lo haya hecho mal o lo haya hecho bien. Con participar ya le cuentas como parte de los puntitos. ¿Entendido? Tres. Si usted se equivoca, ¿uno de qué aprende? ¿De los aciertos o de los errores? De los errores. De los errores. Ahora, si yo veo un alumno y se equivocó, a mí, usted me está ayudando a mí. ¿En qué sentido? De que si alguien se equivoca, esto me ayuda a ayudarle a arreglar ese error. Y no solo el suyo, sino el error que probablemente todos tengan. Porque a veces el error que tiene uno de ustedes es parecido al que tiene otros. Muchos otros. Pero, ¿qué pasa? Algunos no le tienen pena al profesor. A veces le tienen pena al compañerito. Ay, ¿qué va a decir mi compañero? Van a decir que yo soy tontito. No, no tenga esos pensamientos. ¿Y qué pasa? El otro compañero también está pensando lo mismo. Ay, no voy a decir nada. No voy a preguntar nada porque van a pensar que yo soy tontito. Y todos están pensando lo mismo. ¿Me entiende? No tenga pena. Aquí todos venimos a aprender. ¿Quién viene aquí? ¿Quién es el único que sabe por ahora? Yo, pero yo voy a dar mi conocimiento a ustedes. ¿Por qué le va a tener pena a su compañero si usted está igual que su compañero? Al mismo nivel. ¿Tiene por qué tenerle pena? No. Entonces, no tiene que tenerle pena ni a su compañero, ni a mí. Ni a mí. Porque nosotros somos sangre. Nosotros somos raza. ¿Entendido? Entonces, conmigo, nada de penas. Y a participar. Pilas, pilas a participar. ¿Estamos? Seguimos. Ahora, si me da la respuesta correcta, pues qué bueno. Pero si se equivoca, también le cuenta por puntos. No sé si me voy a entender. ¿Me voy a entender, chicos? Muy bien, niños bonitos. Entonces, vamos allá. Empecemos. Empecemos con dos tercios y dos quintos. La primera pregunta fue, ¿qué tipo de denominador tenían estos dos números? ¿Estos dos números tienen el mismo o diferente denominador? El mismo, que es tres quintos. El mismo denominador. Entonces, cuando sucede eso, yo puedo comparar únicamente los numeradores. Basta con ver los numeradores. ¿Quién es mayor de ellos dos? ¿El dos o el cinco? El cinco. El cinco. El cinco. El cinco. Entonces, yo pongo aquí que este es mayor. El cinco. Y ya estuvo. Eso fue todo. Basta con ver los numeradores. Pero eso, ¿cuándo sucede? ¿Cuándo los denominadores son iguales o son distintos? ¿Cuándo los denominadores son iguales? Exacto. Very nice. Very good. Muy bien. Entonces, vamos a hacer otro ejemplito aquí. Menos tres séptimos. Pago la línea. Y yo tengo para... En esa línea pueden ir tres opciones. O menor, o mayor, o igual. Y voy a poner aquí. Menos cinco séptimos. Menos cinco séptimos. Ya sabe que no tiene que copiar, ¿verdad? Lo estoy dejando en Classroom las clases. Sí. Sí, eso es porque a mí me interesa que mejor entienda a que copie. Porque algunos solo copian y no entienden y después no saben qué hacer. Bien. Veamos acá. Menos tres y menos cinco. ¿Quién es mayor entre menos tres y menos cinco? Como aquí, antes de... Menos tres. Menos tres. Menos tres. ¿Por qué me fijo solo ahí? Vamos a ver. Porque el denominador es el mismo número. Es igual. Es el mismo número. Como es igual, el mismo siete. Entonces, yo puedo solo fijarme en los numeradores. Y solo comparo menos tres y menos cinco. Ahora, voy a dar un repasito de esto. De menos tres y menos cinco. ¿Quién sería mayor de menos tres y menos cinco? Bueno, vamos a verlo. Menos tres. Tres. Bueno, pero para salir de la duda, yo no he dicho cuál es la respuesta correcta todavía. La pregunta ahorita es, ¿quién es mayor, menos tres o menos cinco? Entonces, ¿quiénes opinan que menos cinco? Vamos, sin pena. ¿Y quiénes opinan que menos tres? Pero comencemos con menos cinco. ¿Quiénes opinan que menos cinco es mayor que menos tres? Yo, profesor. Yo, profesor. Bueno, muy bien. ¿Quién más? Yo. Usted también. ¿Alguien más que se una ahí? Ustedes, miren acá. Solo ellos dos. Entonces, voy a trabajar con ellos dos. Aquí tengo cero. Luego sigue uno. Luego sigue dos. Luego sigue tres. ¿Cómo van los positivos? A la derecha. Desde el uno. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. ¿Tienen fin los números? No va. No. Ahora, ¿pero cómo van los negativos? Los negativos van así. A la izquierda, menos uno. A la izquierda de cero, menos dos. Menos tres. Menos cuatro. Menos cinco. ¿Y después qué sigue? ¿Después de menos cinco? Menos seis. Menos seis. Ahora, para determinar cuándo un número es mayor o menor, solo nos fijamos en los dos números. Por ejemplo, si yo tengo dos y cuatro, ¿quién sería mayor entre dos y cuatro? Cuatro. Cuatro. Ahora, ¿por qué cuatro es mayor? Ahora, veamos. ¿Por qué cuatro es mayor? Cuatro es mayor porque está más a la derecha que quién? Que el dos. Que el dos. Sí, que el dos. Ahora, vámonos al menos tres y al menos cinco. Aquí tengo menos tres y menos cinco. A los dos chicos que dijeron que menos cinco es mayor, les voy a hacer la pregunta ahora. ¿Quién está más a la derecha? ¿Menos tres? ¿Menos tres o menos cinco? ¿Quién está más a la derecha? Menos tres. Ahora, si menos tres está más a la derecha, ¿qué dijimos quién iba a ser el mayor? ¿El que está más a la derecha o el más a la izquierda? El que esté más a la derecha. Más a la derecha. Ahora, entonces, ¿quién sería mayor de menos tres y menos cinco? ¿Menos tres o menos cinco? Menos tres. Entonces, vamos a ver. ¿Alguien opina todavía que menos cinco es mayor? Ya no. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Alguien se murió por eso? No, nadie se murió. Nadie se murió. Y si el compañerito, ahora ya lo sabe, antes no lo sabía, y nos vamos a ir ayudando entre todos. Entre todos nos vamos a ir ayudando. A veces usted le va a ayudar a sus compañeros, y entre todos nos vamos a hacer una sola masa, una sola cosa. Y nos vamos a ir ayudando. Entonces, ya salimos de la duda. ¿Siempre es mayor el que está más a la qué? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿A la derecha? A la derecha. Derecha. Muy bien. Entonces, menos tres está más a la derecha, entonces menos tres es mayor que quién? ¿Qué? Menos cinco. Menos cinco. Muy bien. Ya una vez que vimos eso, hay unas más fáciles, por ejemplo. Menos tres cuartos. Y, por ejemplo, cinco cuartos. Bien. ¿Quién es mayor? Mira, aquí es más fácil, le digo por qué en esta última, en esta opción. Esto sí es más fácil porque no es necesario, cuando tienen signos diferentes, uno es negativo y el otro es positivo, no es necesario ver quién es mayor de los numeradores. Basta con saber que los negativos siempre van a ser menores que quién, que los qué? Positivos. Positivos. ¿Alguien sabe por qué? Porque si yo tengo una recta numérica, por acá vaya, por ejemplo, y aquí tengo el cero, ¿dónde están los negativos? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? Izquierdo, por mientras que los positivos están a la derecha. A la derecha. ¿Cómo van a ser los positivos siempre? ¿Mayores o menores que los negativos? Mayores. 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 Cheque. Entonces, yo necesito ni siquiera compararlo, yo sé que el positivo es mayor. ¿Y cómo sé que cinco cuartos está positivo? Porque el positivo, aunque no tenga signo más, cuando no tiene signo o tiene un signo más, es positivo. ¿Entendido? Positivos, por ejemplo, el cinco, si no tiene nada, es positivo. El signo, si tiene un signo más, también es positivo. Y si tiene un menos, es negativo. Cheque, seguimos. ¿Alguna duda ahorita? Aquí voy a hacerles otro ejemplo, por ejemplo, tengo nueve, negativo, nueve séptimos. Y aquí, cuatro séptimos. Perdón, cuatro tercios lo voy a poner. Ahora, ¿qué característica tiene esta? ¿Tienen igual o diferente denominador? Diferente. ¿Cómo tienes diferente denominador? ¿Bastará con ver los numeradores? Diferente. ¿Bastará con ver los numeradores? No. No, ahí ya no podemos hacer eso, ya no podemos. No. Pero, hay una forma fácil, viendo los signos, ¿qué signos tiene este? ¿Qué signo tiene el nueve séptimos? Negativo. Menor. ¿Y qué signo tiene el cuatro tercios? Positivo. ¿Quién es mayor? ¿Cuatro tercios o negativo nueve séptimos? ¿Cuatro tercios? ¿Cuatro tercios? ¿Por qué está positivo? Cuatro tercios. ¿Por qué está positivo? Solo por eso. Pero cuando se vuelve más complicadito es cuando tenemos esta opción. Y ahora sí, comenzamos con el tema de hoy. Hoy sí vamos a comenzar. Esta era la introducción del tema. Y ahora nos hacemos la pregunta. ¿Cómo podemos hacer cuando tenemos dos fracciones que tienen el mismo signo, ¿verdad? Pero tienen diferente denominador. Por ejemplo, tres cuartos y cinco octavos. Cinco octavos. ¿Cómo podemos hacer para que tengan el mismo denominador? Entonces, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Por qué? Porque no tienen el mismo denominador. Y el problema es que tienen el mismo signo, ¿sí o no? Sí. Ahí ya no es tan fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque no es solo con ver los numeradores, porque tienen diferente denominador. Y no podemos ver lo de los signos, porque tienen igual signo. Entonces, ¿quién será mayor? Podría ser una forma es que agarre una recta numérica y grafique la primera. Y después ahí mismo grafica la segunda y ve de los puntitos que usted haga y marque. Vea cuál está más a la derecha. ¿Verdad? Esa es una forma. Pero hagámoslo de otra forma. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo solucionamos esto? Yo tengo cinco octavos y yo tengo tres cuartos. A ver, ¿en qué se diferencian estas dos fracciones? ¿Uno es mayor y otro menor? Sí, uno es mayor y otro es menor. O puede ser que sean iguales. Habrá que ver cuál de las tres porque hay tres opciones. ¿Pero cómo son los denominadores? ¿Iguales o distintos? Distintos. Distintos. Ahí escribió mal mismo. Escribió M en mi en mi entonces tenemos no tiene el mismo denominador. ¿Qué podemos hacer con fracciones que no tienen el mismo denominador? Pregunto yo. ¿Podremos transformar alguna para que tenga igual denominador? Y si la transformamos, ¿cómo la podemos transformar? Empecemos a participar. Pero aquí ya tenemos que pensar un poquito. De los temas que les he enseñado, ¿les he enseñado cómo transformar una fracción a otra con algún método? ¿Cómo hago yo? ¿Podré de alguna manera transformar ya sea esta o la otra o la otra o la otra fracción para que tengan el mismo denominador? Multiplicar. Vean en su cuaderno ahorita. Vean su cuaderno siempre desde números racionales en adelante. ¿Cómo hago yo para transformar una fracción en otra? ¿Y cómo se les llamaba fracciones? ¿Cómo se les llamaba ese tipo de fracciones? Cuando decíamos que una fracción era igual a otra y cambiaban los números. Cambiaban el numerador y el denominador. Amplificación de fracciones. ¿Cómo? Está bueno. ¿Amplificación de qué? Fracciones. Excelente, Ariana. Amplificación de fracciones. Váyanse todos a donde dice Ariana. Amplificación de fracciones. Donde dice simplificación y amplificación de fracciones en su cuaderno. En el libro no es necesario, en su cuaderno. En su cuaderno. Vamos al tema que les di que fue la clase pasada o antepasada, no me acuerdo. Donde vimos amplificación y simplificación de fracciones. Habíamos fracciones de qué tipo? Fracciones qué? Equivalente. Bueno, entonces chicos, miren acá entonces. Las pérdidas. No lo vayan, miren acá. Vamos a ver cuando vimos fracciones equivalentes. Miren, me están viendo. Busquemos. Aquí está. Primero vimos simplificación de fracciones. fracción equivalente y luego vimos amplificación de qué? Fracciones. De fracciones. ¿Qué hacíamos nosotros en la amplificación de fracciones? Tenemos una fracción y podríamos y la multiplicamos. Ahora, ¿importa el número porque yo multiplique o no importa? Sí, sí importa porque tiene que ser el mismo. ¿El mismo en dónde? Arriba y qué? Y abajo. Y abajo. Y aquí mira el tres quintos, aquí lo multipliqué por dos, el tres quintos. Y el tres quintos aquí lo multipliqué por cuánto? Por siete. ¿Y cómo son estas dos fracciones? Equiva qué? Son equivalentes. 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 Exacto. Y si son equivalentes, fíjense, entonces, si son equivalentes, somos felices. Mira, ahí está la carita. Muy bien. Omitan eso. Bien, el punto es que si ustedes multiplican acá y acá por algún número, el mismo número, pueden formar una nueva qué? Fracción. Que es la misma, pero dicha en otro lenguaje. Es la mismita fracción. Esta y esta son iguales. ¿Por qué digo que son iguales? Porque aquí está el símbolo. Igual. Entonces, son iguales nada más que está representada de forma diferente. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer lo mismo entonces en el tema que estamos viendo ahorita. Pregunta. ¿Cuál puedo amplificar yo? ¿Cinco octavos o tres cuartos? ¿Cuál es la que convendría amplificar? Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Si yo voy a multiplicar, yo necesito amplificar una de las dos. ¿Cuál amplifico? ¿La que tiene el denominador más pequeño o denominador más grande? El que tiene el denominador más pequeño. ¿Los demás qué opinan? El denominador más pequeño. Porque amplificar ¿qué significa? Amplificar significa crear números más grandes o más pequeños. Amplificar. Más grandes. Más grandes. Entonces, vamos a amplificar la fracción tres cuartos. ¿Y por cuánto vamos a multiplicar tres cuartos? Vamos a multiplicarlo tres cuartos. de tal manera que tenga el mismo denominador ¿de quién? De la otra fracción. Ocho. Sí. Tiene que darme multiplicado por dos. ¿Tiene que darme ocho? Sí. Alguien me puede... Cuatro por dos, ocho. ¿Cuál sería el número, chicos? A ver, me dice que dos. ¿Están todos de acuerdo que sería dos? Sí, sería el dos, profe. Vamos a ver. Vamos al dos, arriba y abajo el mismo número, ¿verdad? Y sería cuatro por dos, ocho. Y tres por dos, ¿cuánto es? Seis. Muy bien. Seis. Seis. Ahora, en vez de utilizar esta fracción, yo puedo utilizar otra que es igual, nada más que esté expresada con octavos. Ahora, en vez de ver quién es mayor entre cinco octavos y tres cuartos, lo que voy a ver es quién es mayor entre cinco octavos y seis octavos. Seis octavos es mayor. Verifico cinco y seis. ¿Quién es mayor? Seis octavos. Seis octavos. ¿Y seis octavos de dónde salió? ¿De qué fracción? Cuatro, tres. Tres cuartos. Entonces, ¿quién es mayor? ¿Tres cuartos o cinco octavos? Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. ¿Le entendieron, chicos? Sí, profe. ¿Está fácil o está difícil? Fácil. Fácil. Vamos al segundo ejemplo. ¿Por qué? Entonces, vamos a poner el ejemplo uno porque porque los demás son más fáciles, ¿me entienden? Entonces, esto lo vamos a poner como el ejemplo uno de el ejemplo uno, ¿verdad? Vamos con ahora con el ejemplo dos. pero volviendo la hora. ¿Cuánto tiempo queda? No, tengo tiempo. Vamos con el ejemplo dos y después con un tercer ejemplo y con tres ejemplos quedamos por hoy. El ejemplo dos. Vamos a poner aquí quien sea mayor. si nueve cuartos o es mayor dieciséis séptimos. Ambos de los negativos. Negativo dieciséis séptimos y negativo nueve cuartos. sí ahora una vez fíjense acá voy a repetir el procedimiento de lo que hice en el primero fíjense que una vez que yo transformé esta que tuvieran el mismo denominador una vez que ya lo vi solo voy a comparar los que los numeradores que es lo que yo hice aquí eso mismo vamos a hacer acá voy a poner primero antes de todo voy a borrar aquí vamos a poner vamos a darle doce y ahí tenemos el ejemplo dos tenemos las dos fracciones y ustedes me van a decir cuál conviene tenemos negativo nueve cuartos y ustedes me dicen cuál hay que amplificar si nueve cuartos o dieciséis sobre doce cuál es el que se tiene que amplificar nueve cuartos nueve cuartos nueve cuartos pero pero por qué decimos que nueve cuartos en qué sentido lo decimos por el numerador o por el denominador en qué nos tenemos que fijar numerador 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 ¿cuál es el numerador el de arriba o el de abajo? el de arriba el de arriba el de arriba el de arriba y el denominador el de abajo el de abajo excelente apagan el micrófono ahora si nosotros nos fijamos en el numerador la pregunta es ¿importa que tengan el mismo numerador? ¿o no importa? ¿qué es lo que importa realmente? ¿el denominador o el numerador? el denominador el denominador el denominador el denominador es lo que importa ¿verdad? el denominador vuelvo y repito la pregunta entonces ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿en el numerador o en el denominador? en el denominador 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 en el dominador denominador no en el numerador ¿va? ¿por qué? porque lo que importa ¿qué es? ¿el qué? el denominador el denominador el denominador es lo que importa porque en el numerador no importa si es mayor o menor nosotros vamos a ver hasta después lo importante que hay que fijarse primero es en el denominador si tienen el mismo o qué o diferente en este caso ¿lo tienen igual o lo tienen diferente? diferente 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 muy bien como lo tienen como lo tienen diferente entonces uno de ellos va a ser amplificado ¿cuál amplificó? ¿el 12 o el 4? ¿cuál debería amplificarse? 4 el 4 bien paso una línea una línea también y empiezo agarro siempre el 9 cuartos siempre con todo el signo chicos recuerden el signo siempre las dos están negativas miren que en ningún momento me he olvidado del signo siempre voy corriendo el signo miren no es que lo voy a quitar perdón ya escogimos 9 cuartos la que vamos a amplificar esta no la vamos a amplificar sino que es la primera que vamos a amplificar ¿por cuánto? ahora ¿qué denominador quiero que tenga? 12 el 4 quiero que convierta en qué? en 12 4 por 3 12 entonces yo tengo que buscar un número que multiplicado por 4 o multiplicado por 9 ¿qué es lo que importa? que se multiplique por 4 o por 9 en sí por 4 es 3 un número que multiplicado por 4 me dé 12 ¿qué es? 3 3 y si yo multiplico por 3 arriba perdón abajo tengo que multiplicar también ¿en dónde? por arriba 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 vamos a ver entonces 4 por 3 es 12 ¿está correcto el resultado ahí? sí ¿verdad? ahora multiplicamos corremos el signo siempre mira el signo siempre va y multiplicamos ahora 9 por 3 el de arriba 9 por 3 27 27 9 por 3 27 los chicos que tienen recuerden las multiplicaciones al final del parcial ¿verdad? porque siento que algunos están equivocando como 9 por 3 21 9 por 3 18 y eso no es 9 por 3 es 27 ahora bien ¿ya tienen el mismo denominador? sí ahora vamos a comparar los que ya nos fijamos en el denominador los numeradores ahora en los numeradores ¿cuál vamos a comparar? negativo 27 y negativo que 16 ¿qué es mayor ahora? negativo 16 ¿quién es mayor de los 2? negativo 27 o negativo 16 negativo 16 negativo 16 exacto negativo 16 es mayor ahora recordemos que este negativo 16 ¿de dónde es? ¿de qué fracción? ¿de esta o de esta? ¿de acá? ¿de la segunda? de la segunda entonces esta esta entonces esta fracción 16 sobre 12 es mayor ¿quién tiene dudas chicos? ¿quién tiene dudas? ahora ¿se pueden comparar fracciones fracciones que tienen diferentes denominadores? sí pero hay que hacer un procedimiento hasta que tengan el mismo que denominador escuchen lo que voy a decir ahorita y es importante todas las operaciones que existen suma resta multiplicación solo existen para fracciones con el mismo denominador no para diferentes con el mismo denominador profe pero es que en la escuela me enseñaron que las fracciones con diferentes denominadores se pueden sumar no no es así ya le voy a explicar por qué no es así más adelante solo se puede en la del mismo denominador primero hay que transformar una de ellas dos a que tengan el mismo que denominador bien ¿alguna duda chicos? entonces me quedan cinco minutos para explicar el último ejemplo bien en el ejemplo tres entramos a una crisis ¿por qué? ya tenemos tres quintos fíjense acá negativo tres quintos es mayor o menor que negativo un medio ¿dónde está? sí negativo un medio ahora bien ¿tienen el mismo signo? sí ¿verdad? entonces cuando tienen el mismo signo hay que ver si tienen el mismo o diferente denominador ¿tienen el mismo o diferente denominador? diferente denominador como tiene diferente denominador entonces vamos a vamos a amplificar ya sea tres quintos o yo sea un medio o negativo un medio cualquiera de las dos pero ya entramos aquí a otro problema primero ¿cuál debería amplificar el cinco o el dos la de arriba la primera o la segunda ¿cuál debería la segunda pero la pregunta es si yo voy a multiplicar la segunda que es negativo un medio dos nunca va a quedar como cinco exacto habrá algún número que he multiplicado por dos que me dé cinco no no se pasa no no se pasa por cuatro y por seis pero no por cinco permítame tranquilo tranquilo despacito despacito vamos despacio que esta es la parte más importante de toda la clase aquí es la conclusión de todo estamos ¿verdad? ¿me están entendiendo? ¿quién tiene dudas hasta ahorita? ¿podemos amplificar un medio? ¿sí o no? no va ¿por qué? porque ningún número multiplicado por dos me va a dar ¿qué? cinco y después voy a probar con el otro con negativo tres quintos permítame sí voy a probar con negativo tres quintos negativo tres quintos ¿habrá algún número que multiplicado por cinco me dé igual al denominador dos no no profe cinco que al multiplicarse aquí me dé igual al denominador de la otra fracción que dos no tampoco entonces como ninguna de las dos me da la multiplicación del otro vamos a hacer algo vamos a multiplicarlo por algo que se llama atención que hay una más importante el mínimo común múltiplo múltiplo y ese mínimo común múltiplo funciona para todos los tipos de fracciones ¿qué es lo que hace? lo que va a hacer es que las dos fracciones las va a transformar a que tengan el mismo denominador denominador ¿cómo? ¿cómo sacamos el mínimo común múltiplo? así veníamos una línea aquí agarramos los números ¿y a quién vamos a agarrar? a los denominadores porque lo que nos interesa ahorita son los denominadores entonces tenemos dos tenemos cinco empezamos a sacar mitades y toda la cosa ¿dos tiene mitad? sí va mitad de dos es uno bajo el cinco ahora bien siguen habiendo números que hay mitad o ya no hay no, ya no hay entonces ahora sacamos tercera ¿hay números que tengan tercera? no sí ¿quién tiene tercera? el cinco tiene tercera ¿cuál es la tercera? ¿cuál es la tercera de cinco? no tiene no tiene tercera no tiene tercera entonces le sacamos quinta a cinco quinta de cinco es uno y quinta de uno es uno luego se multiplican los divisores que encontramos se multiplican todos los que encontremos si son tres multiplicamos los tres si son cuatro los cuatro si son dos como en este caso multiplicamos los dos números dos por cinco ¿cuánto es dos por cinco? diez diez entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar un número que multiplicado por dos me dé diez me dé el mínimo común múltiplo ¿entendido? quita en el audio quita en el audio ahorita quita en el audio bien voy a explicar esto yo ahorita ahora que ya encontré el mínimo común múltiplo yo tengo que buscar un número que multiplicado por los denominadores me dé el mínimo común múltiplo mire donde lo puse el mínimo común múltiplo en los denominadores de ambas ¿qué? de ambas fracciones no solo de una no solo de una de ambas fracciones le puse el mínimo común múltiplo y ahora sí tiene que haber número nada más que hay que buscarlo para eso se hace el mínimo común múltiplo para buscar un múltiplo ¿en qué? en común ya buscamos el múltiplo en común ¿cuál es el múltiplo en común? el diez vamos a ver si es cierto si es un múltiplo en común tiene que haber números habrá números que multiplicado por dos que me dé diez por cinco arriba y abajo dos por cinco me da diez entonces sí está cuadrando al inicio cuando usted puso este ejercicio yo había pensado que como no se podía entonces hubiera amplificado las dos fracciones haciendo que cinco por dos quedara diez y después multiplicara dos por cinco y diera diez exacto ya ya lo tenía planificado en mi mente lo pensé antes de ponerle pero fue a propósito para que ustedes vieran todos los tipos de ejemplos pero ya lo voy a explicar déjeme terminar dos por cinco diez y arriba cómo quedaría uno por cinco ¿cuánto es? cinco uno por cinco uno por cinco es cinco ahora negativo positivo recordemos que el signo que tiene acá hay que irlo arrastrando negativo hay que irlo arrastrando negativo negativo ahora sigamos acá entonces multiplicado por cinco un número que multiplicado por cinco dos me debe diez dos 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 arriba y abajo el mismo número cinco por dos da diez sí ahora y tres por dos ¿cuánto da? tres por dos seis 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 diez mayor cinco diez permíteme permíteme despacito despacito ahora bien negativo vamos corriendo el signo negativo seis viene el procedimiento cuando no encontramos múltiplos entre los dos entonces nosotros buscamos el mínimo común que múltiplo ¿qué significa común múltiplo? que el dos tiene el dos y el cinco tienen un múltiplo en común que en este caso es el diez porque cinco cinco por dos es diez y dos por cinco es diez ahora bien ya tenemos amplificadas las dos una vez que amplificamos las dos fracciones vamos a comparar el menos seis y el menos cinco los numeradores ¿quién de estos dos será el mayor? ¿menos seis o menos cinco? menos cinco es mayor menos cinco menos cinco menos cinco muy bien ahora ese menos cinco ¿dónde salió? ¿de qué fracción? ¿de menos un qué? menos un medio menos un medio y le ponemos mayor y hemos terminado por el día de hoy adiós profe ahí le mando las anotaciones gracias gracias ¡Gracias!